Neus e Isona tienen una nueva rutina. ¿Recogemos? ¿Sí? A cada envase que usan le hacen una foto en la que se vea el código de barras antes de tirarlo. Y la envían a una aplicación que las convertirá, cuando lo lleven al contenedor, en un curioso tipo de puntos, los reciclos. Enhorabuena, he conseguido un reciclo. Y cuantos más acumulen, más opciones de ganar. A ellas en concreto la suerte les ha sonreído desde el principio. Me ha tocado dos noches en un parador nacional, sí. Es uno de los incentivos de esta iniciativa tecnológica puesta en marcha por Ecoembes, en colaboración con la Generalitat de Cataluña. La idea es hacer el reciclaje aún más atractivo a los 37 millones de españoles que dicen que separan sus residuos a diario. Y ganar para la causa quienes todavía no lo hacen. Gracias a meter el reciclaje en el móvil y conectarte al contenedor con el móvil, puedes llegar a gente más joven que está muy habituada a eso. Pero sorprendentemente, la gente más mayor también está muy metida. Para ponerlo en práctica escogieron Cataluña por su veteranía recicladora, entre otros municipios, Samboy de Llobregat, donde está funcionando desde el verano y ahora se va a ampliar. Elegimos dos barrios de la ciudad. A partir de esta gran acogida y esta gran recepción de los vecinos y vecinas, también acordamos con Ecoembes, hemos acordado implementar y ampliar el proyecto a toda la ciudad. Hay un millar de vecinos registrados y la cuota sube atraídos por dos tipos de incentivos. Se puede contribuir o bien para llevarte un premio, un patinete eléctrico o algo así, que está muy bien, o si no, para donaciones, causas locales que mejoran el barrio también. A Marcos, reciclador nato, lo que más le interesa es este último, contribuir a los proyectos solidarios que se financian gracias a esta iniciativa, en especial uno pensado para su pueblo. Para mí es más importante el tema social y entonces que los niños en Navidad, los niños de Samboy en Navidad, todos puedan tener la opción de un juguete como mínimo, a mí me parece genial. Además de los residuos generados en casa, el proyecto está pensado también para los que producimos fuera, cada vez más abundantes y por eso se han sumado hospitales y universidades. El proyecto Reciclo se ha estrenado en Cataluña, pero en pocos meses ya hay más regiones interesadas. Valoran sobre todo su capacidad para concienciar sobre el mañana del planeta con una tecnología que mira también al futuro.